El Ejército Nacional se permite informar que en las últimas horas, en varias operaciones realizadas de manera conjunta, coordinada e interinstitucional con la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en la vereda Potrero Nuevo del municipio de Ábrego, las tropas encontraron un laboratorio de clorhidrato de cocaína donde se hallaron 240 kilogramos de este alcaloide, como también la destrucción de varios laboratorios de pasta base de coca en la región donde se encuentran las unidades realizando la erradicación en tercera modalidad. De esta manera, el Ejército Nacional continúa atacando la cadena del narcotráfico en Norte de Santander. Patria, honor, lealtad.